Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola chicos, otro vídeo en... No, 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 estamos en food traffic. A ver... Muy bien, vamos en food traffic. La plantilla de cien iba a ser difícil. Bueno, chavales, creo que esta plantilla no ha salido bien. Ah, bueno, vamos a intentarlo otra vez. Que ya está saliendo bien. Esto tiene rollo, esto tiene rollo. Esto tiene rollo, esto tiene rollo. Tiene rollo. Tiene rollo. Y, no, no, no. No veo otra en wifi. La barba. La barba, no, no. La barba, no, no, no. De vivero. Esto es una puta mierda. ¡Vamos! ¡Te regalo una bala de la azulea! ¿Qué? Que te regalo una bala de la azulea. ¡Mira, mira, mira! ¡Vale! ¡Uh! Me está saliendo bastante bien la plantilla, ¿eh? ¡Oh, Marcelo! ¡Uy, doy, doy! ¡Ay! ¡A ver! ¡Uy! ¡Tío! Oye, a ver... Esto no se supone que estaría bien. ¿Puedes poner las camisetas mías de la casa? ¿Vamos de poner las camisetas mías también? ¿Qué dices? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A del mal ha caído? Ustedes que se las ponte de ella mismo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Uy! ¿Ya funciona? ¡Sí! ¡Bueno, el food drive! ¡Punto! ¡Uy! ¡Tío, no se supone que esto estaría mejor! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Uno del... ¡Oh, maldita! ¡Nanananan! Me falta uno español. No, uno del Valencia. Y un portero. Quiero un portero. La base. Joder, tío. ¿Te te imaginas? ¡Oh! ¡Ostras! El chico... Lo tengo todo, casi verde, menos esto. 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 Y esto. ¿Tú te quieres eso? ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Primer partido lo voy a buscar! ¡Yo no veo! Y a ver, vosotros lo estáis viendo. Y hemos ganado. ¿Qué? Es que debemos ganar. Tenemos 100. Espera, voy a ir al baño. Espera, voy a ir al baño. Espérate. Mira, yo no tengo ninguna. ¡Ha ganado! ¡Hustias! ¡4-0! ¡Uy! Ya me puedes dar una bala. Sí, yo. No. 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 Es que no tengo. ¿Quién ha hecho las pistolas? ¡Qué susto, tío! Creía que me iban a meter dos goles. ¡Con la música, tío! ¡Papi, quita la música! ¿Qué música? ¡Que no! La música es una caca. ¡Uh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado el campeonato! Bueno, chicos. Dos, pero un... ni un packs. ¡Papi, quítala! Es que molesta, tío. Una mierda. Sí, 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 sí. Joder, Cotillo. Bueno, prefiero Bailey, ¿vale? Porque... Es que me salen todos repetidos. Mucha valencia. Espero que les haya gustado este vídeo. Y hasta el próximo. ¡Adiós!